¡Y Aichan pasa una dura prueba! Lo siento mucho, no quería causarle molestia. No es nada, enseguida llegaremos al hospital, hombre. Y no se preocupe por Aichan, la señorita Yoshinaga se encargará de ella. Aunque se le hace un poco raro que a usted le haya pasado algo así, se le ve siempre tan compuesto. Es algo vergonzoso. ¿Eh? ¡Ah! Esa hoja es perfecta, seguro que a la señorita le complace. ¡La conseguí! ¿Se encuentra bien? Perdón, es que ese asiento no anda muy fino. Mi coche es muy viejo, es inevitable. No se preocupe, estoy bien. Oye, ¿qué vas a hacer con ese murciélago, Kasama? Ya te he dicho que no es un murciélago. Qué cara más dura tiene Kuroizo. Esta vez se va a enterar. Le pediré a papá que lo sustituya por otro guardaespaldas mejor. Aichan, aún no has hecho tu dibujo, ¿no deberías empezar ya? Estoy de humor para oírte. ¡Aichan! Masao, no deberías molestar a Aichan. Pero si yo no he hecho nada malo. Te entiendo, Masao. Mi madre también se enfada conmigo, aunque yo no haya hecho nada para ganarme una bronca. Se ha enfadado porque le ha dado la gana, ¿no? Pues entonces deja que se vaya. Mira mi dibujo, Masao. ¿A qué es una monada? ¡Oh! ¡Qué chulo! Mirad, yo he hecho otra héroe. ¿A qué es una obra de Marte? Se dice una obra de arte. ¡Uy! Pero si no es para tanto. ¡Qué vergüenza! Arte conceptual. Lo siento, Aichan, pero me temo que a Kurohizo tienen que ingresarle en el hospital. Pero tú no te vayas a preocupar. Seguro que se pondrá bien enseguida. ¿Y ahora quién va a ser mi guardaespaldas, señorita? Pues la verdad es que yo de esas cosas no sé. ¿Será que no le importa lo que le pase a Kurohizo? ¿Eh? Ah, ya es la hora de comer. Así que de paso he limpiado tu mesa, Aichan. ¿En serio? ¡Oh! ¡Ya lo tengo! Oye, Masao, a partir de hoy tú vas a ser mi nuevo guardaespaldas. ¿En serio? ¿Debía ser tu nuevo guardaespaldas? ¡Ay, qué chulada! Vale, a hacer tu encantado. Anda, a Masao le han concentrado. Se dice contratado. Ah, vale. ¡Qué carajo! Le va a tratar como a un esclavo. Voy a recoger mi fiambrera. La tengo guardada en el coche. ¡Bye! ¡Ay, madre! ¡Pero qué babos son los hombres! Es hora de comer. Encontrará la señorita su fiambrera. ¡Ay, chan, tengo tu fiambrera! Lo siento mucho, Aichan. Eres un guardaespaldas inútil. ¿Y la próxima vez que necesites algo me lo pides a mí, ¿de acuerdo? ¿Seguro que no le importa dar mi fiambrera? ¿Qué va a comer usted? Bueno, no te preocupes por eso. Ya compraré luego algo. Tú ahora come tranquila. De vez en cuando no está mal comer un almuerzo como el de la gente normal. Vaya, qué bien que te guste. Estaba muy rico. Gracias por el cumplido, Aichan. Señor. ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿No sabes dónde está el baño? Sí que lo sé, pero hasta ahora no he tenido que usarlo. ¿Eh? Ahora que lo pienso. Pues, Aichan, hoy vas a tener que ir al baño de la guardería tú sola. Todo por culpa de Kurohizo. Me he encontrado un bicho enorme en el jardín. ¡Oh! ¿Dónde están las toallas? Ahí va. ¿No te has traído tu propio pañuelo? Yo no necesito eso. Kurohizo siempre tiene. Pues si no tienes pañuelo, te va a tocar secarte con la ropa. ¿Con la ropa? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué tengo que hacer ahora estas cosas? Muy bien, perfecto. Genial. A ver, el siguiente. Venga, te toca a ti, Aichan. Hoy no voy a hacer gimnasia. ¿Te pasa algo, Aichan? No me pasa nada. Prefiero ver cómo lo hacen los demás. Muy bien. ¡Pero será idiota! ¡Oh! ¡Aichan! ¡No! ¡No! ¡No te acerques! ¡No te acerques! ¡Aaah! 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 Eh, ¿qué te pasa? ¿Estás bien, Aichan? ¡Ah! Me pregunto si habrán llevado a casa a la señorita. Kurohizo, ¿puedo pasar? Sí, adelante Kuroizo, siento muchísimo lo que le ha pasado Señorita Yoshinaga Pero señorita ¿Por qué te has tenido que hacer daño? Eres un torpe Yo lo siento mucho Toma ¿Eh? Aichen se ha quedado en la guardería hasta que lo ha terminado ¿Verdad? Y luego me ha pedido que la trajera hasta aquí para dárselo en persona ¿Has visto? Puedo hacer las cosas aunque tú no estés, Kuroizo Puedes quedarte en el hospital todo lo que quieras Eso es todo, me voy No, Aichen, espera Discúlpela Aichen se ha esforzado mucho hoy por hacerlo todo ella sola Pero la verdad es que se le nota mucho que le necesita a su lado Así que cuídese, Kuroizo De vez en cuando no está mal volver andando a casa como hace la gente normal No está nada mal, sí señor Esos son los chiste, Kuroizo Gúru 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 ¿Ah?